Hay una nueva legislación que salió publicada el pasado 30 de junio en el boletín oficial y comenzó a regir a partir del 1 de julio. Y queríamos charlar un poco de esas modificaciones, las principales modificaciones que es necesario que la gente conozca, al menos, porque todo el mundo o está alquilando o tiene a lo mejor algún inmueble en alquiler y es importante que conozca estos cambios que se dieron a partir de esta nueva normativa. ¿Cuáles son ellos, por ejemplo? Bueno, uno de los principales cambios es algunas restricciones que se establecieron, por ejemplo, para pedirle el famoso adelanto de alquileres al inquilino, que se limita en el pago de un solo mes, digamos que no se le puede pedir más que eso, y tampoco en el depósito de garantía, que tiene que ser como máximo un mes de alquiler. ¿Antes cuánto era? Antes podían ser más de un mes. Más de un mes. Y tampoco, obviamente, el pago de valor llave o de firma de pagarés o documentos que sean ajenos al contrato. Solamente se tiene que suscribir el contrato de alquiler. Y otra cuestión importante que seguramente la gente escuchó, porque ha salido en los medios, es acerca del plazo mínimo, que a partir de ahora es un plazo de 3 años, que para muchos puede ser demasiado, bueno, hay opiniones muy distintas. Pero bueno, ahora el plazo mínimo es de 3 años, con las mismas excepciones que teníamos antes, que respecto, por ejemplo, del alquiler para turismo, o cuestiones, por ejemplo, de consulados o de predios feriales, que eso sí es un poco más flexible el plazo. Pero para locaciones urbanas habitacionales es 3 años, que la gente tiene que conocer. Esto también es importante porque le da cierta previsibilidad tanto al inquilino como al titular del inmueble. Sí, sí, es verdad. Y después tenemos una cuestión acerca de las reparaciones, que también es importante que la gente conozca, que en esta nueva normativa se prevé las cuestiones de reparaciones urgentes y no urgentes, que muchas veces esto se da en las relaciones locativas, obviamente. La necesidad de que el inquilino necesita que el locador atienda alguna cuestión. Y bueno, en esta nueva normativa se prevé las cuestiones urgentes, un plazo de 24 horas para que el locador se expida, y si no el locatario ya puede salir a solucionar el tema, y obviamente a cargo del locador. Obviamente por eso es la necesidad de esta notificación. Y las cuestiones que no fueran urgentes, da un plazo de 10 días corridos. Una cuestión que no te comenté al principio, que es importante resaltar, es que la nueva normativa prevé que las partes constituyan un domicilio electrónico. Que es importante justamente por estas cuestiones también, que esta comunicación que tiene que tener el locador y el locatario, que el mail puede ser una buena vía para acelerar este tipo de comunicaciones y con estos plazos tan cortos que prevé la legislación. Y bueno, la otra cuestión importante es el tema de la resolución anticipada, que si esto también lo preveía el código, obviamente, que el locatario puede rescindir anticipadamente el contrato. Y cuando así lo decida, ¿no? Y prevé un tema de una indemnización, que eso, bueno, no se vio modificado. Lo importante es que ahora se prevé que en los casos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realice con una anticipación de 3 meses, el locatario no va a tener que pagar una indemnización. Esto es un punto importante a resaltar. Uno prevé a veces en un determinado alquiler quedarse a vivir 2 años y por una situación de, no sé, un cambio de posibilidades laboral o algún imprevisto que surja, si lo anuncia con 3 meses de anticipación... Pasado a los primeros 6 meses, ¿no? Si lo anuncia con 3 meses de anticipación, no va a tener que pagar esta indemnización que sí se prevé cuando el plazo de anticipación sea más corto, ¿no? Pero tiene que ser por lo menos de un mes. Después el tema de los ajustes también, porque esto también es toda una cuestión. Los contactos de alquiler, que el locador quiere siempre garantizarse de algún modo la preservación del precio del alquiler. Y por el otro lado, el locatario que quiere ver protegido y también tener un tipo de previsión de qué va a suceder. Bueno, esta norma lo que establece es un tipo de ajuste a partir de un índice que va a ser publicado por el Banco Central mensualmente, ¿sí? No se va a poder pactar como se venía pactando, a lo mejor, o alquileres de canonado o alguna otra forma de ajustar ese canon, ¿sí? ¿Y esto se puede rever una vez que venza el contrato? Sí, sí. En cada distancia de negociación de un contrato, las partes se acercan y obviamente se acuerdan, ¿sí? Esto es para cómo regular este plazo de 3 años... Bien, perfecto. ...que va a regular la relación entre las partes. Que le dé tranquilidad a las dos partes. Exacto. Y otra cuestión es el tema de las garantías, que tampoco es menor, que lo que prevé la nueva normativa es que el locatario pueda proponerle al menos dos tipos de garantías al locador y que el locador luego, obviamente, elija la que considere más conveniente. Y entre esas cuestiones, la norma establece un título de propiedad inmueble, que muchas veces se pedía, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador, o una garantía personal del locatario, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Son todos puntos que son innovadores. Digo, hacía falta llornar una ley de alquiler. Sí, sí, ya lo creo. En la práctica la gente y los profesionales, obviamente, tienden a solucionar todas estas cuestiones que surgen a partir de esta relación de locación. Pero bueno, lo que hizo la norma es plasmar un poco estas cuestiones, para bien o para mal, porque como te digo, hay opiniones de los dos lados respecto a esta nueva normativa, si es conveniente, si no, si va a traer... Vamos a ir viendo a medida que se empiecen a ejecutar contratos bajo esta normativa, qué tan beneficiosa es para las dos partes. Pero bueno, estos son los cambios y esto es lo que la gente tiene que conocer a la hora de... o depende de qué lado esté, pero lo tiene que conocer. Tener una herramienta legal con normas claras, creo que es lo que pedían ambas partes. Incluso las propias inmobiliarias, que están a veces como nexo y tienen que lidiar con situaciones donde ambas partes tienen cierta razón, no completa, pero cierta razón. Seguro. Y lo importante siempre es tratar de anticiparse a cualquier conflicto que pueda haber entre las partes, que la relación sea fluida, como te digo, garantizar la comunicación entre las partes, porque es una relación que implica, que genera mucha comunicación, ¿sí? Son muchas cuestiones que se pueden desenvolver durante la relación de locación y obviamente que sea clara para las dos partes, ¿sí? Que no genere dudas y que... por eso siempre recomiendo la intervención de algún profesional, sea escribano, sea abogado, y que asesore las partes sobre estos temas, ¿no? En ese caso, ¿pueden la gente consultarte a vos si está dentro de las posibilidades de tus potestades? Sí, sí, claramente, sí, sí, sí.